No hay perfiles de personas que quieran ser policías en el estado de Durango, sin embargo Roberto Flores Mier, secretario de Seguridad Pública, aseguró que si todos aquellos que escuchan narcocorridos hicieran un bien por el país, estuvieran dentro de las filas de la policía. Deberíamos de tener más afluencia de aspirantes y sin embargo sí nos está pegando por ahí el que la gente le guste más escuchar narcocorridos y algún otro tipo de música que violenta a veces sus aspiraciones a cuidar a la sociedad, a ser héroes de su propia localidad, entonces eso sí nos pega. Bueno, no es que para ellos sea atractivo ser criminales o otro tipo, sino que lo hacen, yo creo que lo escuchan como por rebeldía, como en otro sentido de las cosas, pero a mí en lo particular a toda la ciudadanía nos gustaría que todos esos jóvenes que escuchan esa música me gustaría que se incluyeran en la policía, que se incluyeran y que fueran héroes de sus propios municipios, de su propio estado.